No sé por qué ¡Me sentí mejor! ¡Será que estoy! ¡Ya está en la vida! ¡Qué mejor tengo hoy! Me hizo recordar momentos de mi vida Y mi primer, mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo la final Me hizo recordar momentos de mi vida Y me hizo recordar momentos de mi vida Y me hizo recordar momentos de mi vida ¡Ya está en la vida! ¡Ya está! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Un viejo! La luz me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en esta vida, que me quedo en Ecuador. La luz me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. La luz me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en esta vida, que me quedo en Ecuador. La luz me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en esta vida, que me quedo en Ecuador. La luz me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en esta vida, que me quedo en Ecuador. ¡Muchas gracias! ¡Viva Papo!